El caso Iguala El caso Iguala El caso Iguala Pero no solamente es la confesión de la persona la que lo hace culpable Hay pruebas aparte A ver, la confesión por años la llamaban la reina de las pruebas Hasta que por la tortura tuvo que dejar de ser la reina de las pruebas Porque si tú decías, a ver, eres un elefante Pues sí soy Y qué más quieres que sea, pero chiquito Entonces, sí, y yo creo que ahora se desarma tanto el caso, Joaquín Que los padres van a seguir sufriendo Porque ahora no, no... Finalmente fue narco Fue narco, pero los narcos que estaban presos están libres El Estado no fue Se sabía, Joaquín Trabajaron tantas personas en el caso Iguala Tantas personas Los restos encontrados fueron llevados a universidades A Inbru, allá en Austria La UNAM participó Participaron en oficinas especializadas Altamente especializadas en Estados Unidos Los bomberos de Estados Unidos Y qué bueno, qué bueno que el presidente admite Dice, en público, en guerrero, nada más y nada menos Que no fue el Estado Pero yo venía a hablar de eso, pero mira Pasé por el editorial Rafael Pérez Gay me dio mi nuevo libro y te lo traigo Ándale Y como que acabas de decir que sí presentas el libro Pues voy a presentar el mío aquí, ¿eh? Bueno, por supuesto que sí Todo lo que queda de programa ¿Cuánto queda? Me llamo, voy a presentar el libro No, mejor te voy a invitar otro día para que lo presente, ¿sí? Pues sí, ahí lo tienes, ya No tenía pluma, pero Lolita me prestó una Big Mac Para dedicártelo ahí Muchas gracias Y ahí está Lo presento esta semana En el sur de la Florida Varios lugares del sur de la Florida Lo presento en La Fil de Guadalajara el día 6 A ver, ¿ahora lo vas a presentar en la Florida? Sí, claro, es un libro engancha Cuba, Miami Y me han invitado allá a que lo presente En un par de lugares Uno de ellos es en Coral Gable En la sede de Radio Caracol Una emisora con la que colaboro allá, ¿sabes? ¿Cuál es? Y este... Y en la presentación reina, digamos La presentación príncipe es en La Fil de Guadalajara El día 6 de diciembre 1 y 30 de la tarde Lo va a presentar Julio Patán Que escribe La Cuarta de Porros Abrazos Julio Patán Sí, ahí está Julio Y... Vamos a debutar a Alonso Pérez Gai El hijo de Rafa Un muchacho brillante Literato también Estudioso Y... Lo vamos a debutar ahí como... Como más enseñado de todos los toros, ¿no? Sí Voy a tomarle la alternativa Yo soy quien se la tomo, ¿verdad? Yo le tomo la alternativa a esta Claro, claro Le voy a tomar la alternativa a Alonso Pérez Gai Este... Le das la alternativa Yo le doy la alternativa, ¿verdad? Sí Entonces, me estoy siempre enseñándome Y ahí está el libro, Joaquín Buenísimo Cuba sin ti, Memorias del Olvido ¿Quién está en esta foto? ¿Alguien en particular? Es una foto de los años 60 Está mi papá Ahí lo ves, ¿verdad? ¿Cuál es mi papá? A ver, Joaquín Puede ser guapo, ¿no? Ah, perfecto Y el tercero de la izquierda Ya está así Viste que los cuatro Galán, ¿eh? Galán de Cine Modo, tu papá Sí, claro, claro Era guapo Y... Ok Murieron los cuatro, Joaquín Trabajaban en una fábrica de mosaicos Con arena sílice Murieron los cuatro de la misma enfermedad Silicosis En la arena sílice Se aspira a lo largo de los años Y tienen... Mueven de los pulmones Lo cuenta el libro El libro es una suma Con doble M Una suma de Estos años de la revolución cubana Del sistema cubano De todo lo que ha ido transformándose El sistema cubano desde 1959 Y sobre todo Una realidad Para mí me parece terrible ¿Cómo en todo este tiempo cambió el mundo? El mosaico del mundo cambió Para muchos, Joaquín, irreconocible Ya no existe la Unión Soviética Se descolonizó África Se cayó el muro de Berlín Hubo democracia en México El proceso chino China se convirtió en una gran potencia Apareció el Google Map Apareció el iPhone Bueno, no, bueno, ya Bueno, y todo eso ha ocurrido El sistema cubano sigue ahí Sigue ahí Cada día degradándose más, Joaquín Hace... El domingo pasado Una periodista, Luz Cuba Una periodista de La Habana Fue a salir de su casa con sus dos hijas Y por segundo domingo consecutivo Un policía le dice abajo No puedes salir de tu casa ¿Por qué? Porque no puedes Tengo órdenes de que no salgas a pasear Esas cosas siguen sucediendo Y todo partió De la gran polarización Que hizo de la sociedad cubana Fidel Castro De aquello de ponerle nombres Epítetos A las personas Gusanos Este... Que después lo retomó Chávez Poniéndole escuálido A sus enemigos A sus adversarios Burgueses Esfálidos Otra No me acuerdo ahora Y... Y cómo todo esto va Cuando surge Y no se combate Cuando se Permea, Joaquín Sucede esto Creo que es un libro que A mí me gusta mucho Es un libro que le pasa Revista a todo eso Y yo creo que es necesario Muy bien 60 años de la... Del sistema cubano 500 años de La Habana No... 2019 2019 60 60 Bueno Pero de 59 Aquello ya era Incontenible Sí, bueno Y surge Joaquín También Era incontenible Es lo que sucede Cuando el ritmo democrático Se pierde en los países Cuba era una democracia Que iba caminando Una democracia Para la época Pujante Había elecciones Desde 1902 En Cuba Cuando aquí Por ejemplo A 210 kilómetros De Cuba Estaba la revolución El sistema El porfiriato El porfiriato Y entonces Ya se acabó el programa Joaquín Ya después vengo Para que... No, después vienes Otro día Sí, porque... Ya no hablé del caso igual Ya no hablé del libro Pues... Este fue el dentro Gracias querido Gracias Gran Roberto Cortés Cuba sin ti Memoria del olvido Editado por Caldiarena Lo presentas en la fil Día 6 de... Diciembre De diciembre Julio Patán Y Alonso Párez No, Julio